Llevo dos años esperándote y he tardado dos minutos en quererte No estoy buscando noches fáciles, lo que yo quiero es aprenderte Y ahora no sé si presentar mis credenciales a tu boca No conocí mejor lugar para escaparme de las sombras Ya te estoy imaginando haciéndome el amor en la cocina Haciendo llevadera la rutina, volviendo a redactar el porvenir Ya te estoy imaginando llevándome de viaje a tu cintura Rompiendo con tus ojos mi armadura, tirando el muro que yo construí Ya te estoy imaginando Ya te estoy imaginando Ya te estoy imaginando Tus manos para resolver los desengaños de mi vida Tus manos para contestar las cosas que no fueron respondidas Y ahora debo dejar de ser experto en labios imposibles Para que mi boca y tu piel se hagan un cuerpo indisciplinar Ya te estoy imaginando Ya te estoy imaginando Haciendo llevándome de viaje a tu cintura Haciendo llevándome de viaje a tu cintura Rompiendo con tus ojos mi armadura, tirando el muro que yo construí Ya te estoy imaginando Tira todo el muro que yo construí Ya te estoy imaginando 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 No te conozco Te cantan los eventos No estás aquí, no vives cerca Ni siquiera sé si querrás Tender un puente hacia mi boca O sea el café Te gustarás solo o conmigo Pero te miro y veo todo Mi vida proyectada en unos cines Tu mano en mi cuello Cuando escribo Tu lengua Provocando un paisaje Y te imagino Te imagino sacándome por fin Del laberinto Secándome la angustia de otros cuerpos Quitándome la voz Al desnudarte Te imagino viviendo en mí Dejándome escribir una canción bajo tu falda Cogiendo una taza con mi mano Llevando la manzana hasta mis dientes En mi cabeza En mi cabeza Ya vas haciéndome el amor en la cocina Estás duchándote conmigo Vistiendo de domingo a mis recuerdos Te imagino buena y luminosa Como esas personas Donde siempre sale el sol Aunque llogan sus arterias Curando en el anil este planeta Llorando Por los niños que sufrieron Lanzándoles canciones a mis manos Te imagino enfadada Cuando falte a mi palabra Cuando no tenga respeto Cuando hable mi egoísmo Me harás bien Me harás bien Te imagino acodada en una mesa Mientras me cuentas Que es lo que nos pasó El verano que viene Donde vas a besarme el invierno pasado Te imagino tumbada Abierta como un mapa Dejando que atraviese La frontera del pudor hacia tu carne Clavándome con fuerza de caricia Pidiendo siempre un bis Pidiendo todo Porque todo Es lo mínimo entregar Cuando dos pieles que se aman Se encuentran destapadas Me imagino a mis manos Inventando su tridioma Al borde de tu sexo Tu boca Bajando a por agua A los bordes del mío Tu risa y la mía Quitándose la ropa Por el aire Mis demonios Dormirán cuando te toque Tus fantasmas Oirán a mi llamada Volcará Volcará la pena en su carruaje Te imagino En ropa interior Rozando mi lengua Activando la locura Te imagino Me imagino Diciéndotelo todo Que te miro Y me nace un libro nuevo Que he dejado De llamarme ese encanto Que en el lugar En donde empiezan tus caricias Allí Justo allí Termina mi pasado Te amé Te amé Te amé Y Te amé Te amé Gracias.